Usuario y usuario venezolana de televisión, a esta hora hacemos este importante contacto informativo y es que el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, ha publicado importante información a través de las redes sociales. En su cuenta, arroba gonzález mpprij, el ministro González publicó lo siguiente. Johnny Bolívar ya se encuentra en territorio venezolano, será juzgado por el crimen de la joven Adriana Urquiola. En un segundo mensaje publicado por el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, reza lo siguiente. En las próximas horas, nuestras instituciones continuarán dando curso a este caso para hacer justicia. Y a propósito de esta información, vamos a ver un video de cómo fue que se realizó la extradición de Johnny Bolívar en el estado de Táchira. Así es, amigos de Venezuela, desde la televisión hacemos este contacto informativo desde el puente internacional Simón Bolívar en la frontera colombo-venezolana del estado de Táchira, donde en este momento las autoridades colombianas proceden a hacer la extradición formal del ciudadano Johnny Bolívar, quien fue capturado en territorio colombiano el pasado 11 de junio por petición de Venezuela a través de una orden de Interpol. Esto luego de que este ciudadano fuera señalado como el autor del asesinato de la periodista Adriana Urquiola el pasado mes de marzo del año 2014, en temporada de Guarimbas. Recordemos que esta periodista se desempeñaba como intérprete de señas en un canal privado nacional de nuestro país y fue alcanzada por dos disparos desde un vehículo desconocido, donde, se presume, el autor fue entonces el ciudadano Johnny Bolívar, que como bien decimos fue capturado el pasado 11 de junio en la ciudad de Barranquilla, territorio colombiano. Es importante señalar que el día de ayer fue formalizada la petición de extradición por parte de la Fiscalía General de la República en un protocolo realizado a través de la Cancillería, cumpliendo todo el protocolo diplomático y el día de hoy entonces las autoridades colombianas por parte de Migración y Policía Nacional se encuentran haciendo entonces la entrega del ciudadano para que sea juzgado aquí en Venezuela por las autoridades del gobierno venezolano. El ciudadano Johnny Bolívar tiene antecedentes penales desde el año 2003 por varios delitos como usurpación de identidad militar, tramitación falsa de pasaporte y secuestro. Esto desde el año 2003 y en esta ocasión está siendo entregado entonces al gobierno venezolano con la presencia de las autoridades del CICPC, Migración, Saime, Guardia Nacional Bolivariana con todo el protocolo del caso por parte entonces del gobierno colombiano luego de que fuese capturado en territorio colombiano, como lo decimos la semana pasada en la ciudad de Barranquilla, cuando se encuentra a prófugo de las autoridades. Esto es un procedimiento ejecutado por Interpol Colombia y por la policía científica del mismo país. En este momento entonces observamos todo el protocolo ordinario de lo que representa la extradición del ciudadano. ¿Quién pasa entonces ahora a manos de las autoridades venezolanas para que pueda entonces recibir el trato jurídico que amerita de acuerdo a los cargos que se le imputen? En este caso bien recordamos por el caso del asesinato de la periodista de 28 años de edad, Adriana Urquiola, en la ciudad de Caracas, el pasado mes de marzo del año 2014. Se cumple entonces de esta manera el protocolo. El ciudadano Johnny Bolívar ha sido entregado por las autoridades colombianas y ya se encuentra entonces del lado venezolano en el puente internacional Simón Bolívar del estado Táchira. Esta es parte de la información que compartimos con ustedes. A esta hora lo dejamos con las imágenes del traslado del ciudadano a territorio venezolano. Devolvemos esta información con estas imágenes. Bien, agradecemos entonces a nuestra corresponsal en el estado Táchira, Carolina Zapata, quien nos trae a la entrega formal de Colombia a Venezuela del ciudadano Johnny Bolívar, presunto autor del asesinato de la periodista Adriana Urquiola, hecho ocurrido el pasado mes de marzo del 2014 durante las Guarimbas. Recordemos que Johnny Bolívar fue capturado el pasado 11 de junio en Barranquilla, Colombia. Luego de tan solo siete días, Colombia realiza la extradición formal. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz sigue tuiteando a través de su cuenta y por supuesto vamos a observar los últimos mensajes publicados por el ministro González. Dice lo siguiente, los responsables de actos terroristas deben comparecer ante la justicia por atentar contra un pueblo de paz. Las últimas informaciones publicadas por el ministro para Relaciones, Justicia y Paz, Gustavo González, en relación a la extradición de Johnny González, de Johnny López. Este ciudadano ya se encuentra en manos de la justicia venezolana y por supuesto cerrará su debido proceso. Hasta acá, le presento con tanto informativo. ¡Gracias!